Fue un largo trayecto porque el vivero no estaba construido, así que tuvimos que empezar desde cero y construir el vivero. Gracias a Dios hubo mucha gente que nos ayudó, chicos de Quinto Naturales, porque en realidad es un proyecto solo de sexto, pero al estar tan mal el vivero tuvimos que pedir a la gente ayuda, así que nos ayudaron ellos y recibimos donaciones de todos lados. El INTA vino a darnos una capacitación y nos donó nylon para el techo del vivero. La gente del pueblo también donó tierra, donó macetitas reciclables y semillas. La veterinaria también nos ayudó con semillas y recibimos visitas del jardín cuando las plantitas ya estaban realizadas y se portaron espectacular. Cuénteme qué se está llevando. Tomate, albahaca y eso mismo. Bueno, no importa. Un melón. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué le parece esta idea de los chicos? Muy linda, la verdad que es muy lindo. Lo felicito porque a mí me gustan mucho las plantas. ¿Ha venido años anteriores? Sí, sí, sí. ¿Todos los años? Todos los años vengo, sí, sí. Cada vez viene más gente, me parece. Sí, 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 cada vez hay más gente. Todo bien. Bueno, Acelga te llevaba. Sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, bueno, ¿qué te parece esta propuesta de los chicos? Me parece muy bien, que por lo menos hay mucha gente que quiere plantar algo y bueno, y por lo menos le sirve. ¿En tu casa tenés huerta? Ahora no. Claro, así que a preparar la tierra ahora. Sí. ¿Y qué te está llevando? ¿Acelga? Acelga, zapallito tronco. ¿Habitualmente se consume en la familia mucha verdura? Sí, sí. Eh, llevo albahaca. Albahaca no. ¿Apio? Apio. ¿Acelga? Acelga. Lechuga. Eh, tomate cherry. Ah, qué bueno. Y dos tomatitos de estos. Perdón, ¿y acá afuera? Y acá afuera no. Y cuéntenos usted qué lleva. Llevo zapallito tronco, albahaca, tomate y repollo. No, me lo rocé con todo. Bueno, ¿y compartieron el combustible del móvil? Sí, 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 compartimos con la vecina todo, sí. ¿Qué le parece la idea de los chicos del Conex? Muy bueno, todos los años vengo, todos los años vengo a buscar. Espectacular. Vale la pena, y aparte hay que colaborar. Claro. Porque ellos todos los años hacen esto. Un año más que trabajamos con los chicos, la verdad que sí, muchísima gente, ya se ha acostumbrado la gente y cada vez viene más. El año pasado no lo pudimos hacer, pero bueno, este año, gracias a Dios, pudimos retomar el vivero con ayuda del INTA, con ayuda de mucha gente del pueblo. Y bueno, acá está el resultado de los chicos. Qué bien, recién hablábamos con las chicas y nos hablaban de esto, del compromiso de la comunidad toda, porque todo el mundo se ha comprometido para que puedan llevar adelante este proyecto, ¿no? Exactamente. La verdad que se hace difícil, si no, por el precio de las cosas y demás, pero bueno, realmente el INTA, que les dio una capacitación a los chicos, nos permitió el techo y bueno, gente que tenía y colaboró. Así que bueno, gracias a ellos se hizo todo esto. ¿Qué les había pasado con el vivero, Luis? No, los años. Ya el INTA anteriormente nos había dado todo y se rompió, varios años que tenía. Y bueno, el año pasado no se lo pudo retomar bien y este año sí, a pesar de que son poquitos los chicos, la verdad que el compromiso de ellos, como lo dijeron, ahí estaban emocionados, porque ver todo el proceso que han hecho es muy lindo. De todas maneras, nos faltó una parte, que si Dios quiere, el año que viene la vamos a hacer, porque la idea es un proyecto integrado con la parte del laboratorio de química, donde van a hacer una parte de fertilizantes y poder probarlos en los plantines. Y este año nos demoramos y no pudimos terminar con eso. Quedó la teoría, nos faltó la práctica. La verdad que re contenta, re lindo, bueno, ver a la gente que se lleva algo verde, algo de la huerta, y bueno, y los chicos felices de haber podido cumplir esta meta que tenían, que bueno, que ellos todos los años, digamos, tienen esta tarea. Así que bueno, nos hemos estado ayudando con capacitaciones, con el polietileno. Un año difícil, un año difícil para encarar estos proyectos, pero bueno, muy feliz de que hayan llegado a término. ¿Difícil decir por lo caro que está todo? Sí, porque bueno, viste que estos insumos van en dólares, a su vez cuesta conseguirlos. Bueno, es todo un tema, así que bueno, estuvimos ahí haciendo varias gestiones, hasta que bueno, pudimos acceder a todo, por suerte. ¿Las semillas son del INTA? Hay varias cosas, porque han recibido algunas donaciones. Así que bueno, digamos que hemos colaborado, algunas en invierno, por esto te diría que todo el año se vino trabajando. Y bueno, y otras también, la semillería y forrajería han colaborado. Así que bueno, un trabajo importante.